Música Historias cortas de terror Los bebés Mi esposa tuvo varios abortos antes de que naciera mi hijo Cuando él cumplió 4 años, me dijo Conocí a los bebés muertos y me dijeron que... Eres un buen padre La ventana Desperté al escuchar un ruido proveniente de la ventana de mi cuarto Luego lo volví a escuchar Y me di cuenta De que venía de dentro del espejo Los columpios Estábamos en el parque Y mi hijo miró a los columpios Y dijo Papi, dice a Flossie que la empujes Los columpios estaban vacíos Flossie Era el nombre de mi abuela Que falleció antes de que mi hijo naciera La noche Llegas a tu casa Cansado Luego de un largo día de trabajo Listo para una relajante noche solo Alcanzas con tu mano El interruptor de la luz Pero ya hay otra mano ahí El juguete Un día noté que mi hijo ya no jugaba con su muñeco favorito Al preguntarle por qué Me respondió Mi muñeco me dijo Que jugáramos A que me quitara los ojos Y que se los pusiera a él La familia Luego de un día duro en el trabajo Llegué a casa Y vi a mi novia con nuestro hijo en su regazo No sé qué es lo más aterrador Ver a mi novia muerta con su hijo fallecido O el hecho de que alguien entró en mi apartamento Para dejarlos ahí El intruso Anoche No pude dormir Mi hermano me despertó diciendo Hermano despierta Hay un intruso en la casa Mi hermano fue asesinado Hace dos años Por un intruso La voz Una voz en mi cabeza me dice la fecha en la que morirán las personas Y hasta ahorita No se ha equivocado Hoy Me dijo que tú que me escuchas Morirás en cuatro días El padre Un niño escuchó a su padre llamarle desde el comedor Así que fue a ver qué era lo que quería Llegando a las escaleras Su padre tiró de él Y lo metió a su cuarto ¿Qué pasó papá? ¿No me llamaste? No Pero yo también escuché eso El celular Encontré en mi teléfono Una foto mía durmiendo Vivo solo La llamada Bueno Hermano Ayúdame Estoy en un lugar oscuro Me quieren matar Han pasado diez años desde la muerte de mi hermano Y aún sigo recibiendo su última llamada en mi celular Rasguños Rasguños Cuando vivía con perros y gatos Era normal escuchar rasguños en la puerta mientras dormía Pero ahora que vivo solo Es más inquietante seguirlos escuchando El reloj El reloj Lo último que vi fue mi reloj Marcando las 12.07 de la noche Mientras él me apuñalaba con sus largas uñas podridas Y utilizaba su otra mano para acallar mis gritos Vas a morir lentamente Me desperté de golpe y me alivié al comprobar que era un sueño Pero mientras vi que mi reloj marcaba las 12.06 La puerta de mi armario comenzó a abrirse El bebé Me despertó el ruido del monitor del bebé Una voz femenina calmando a nuestro único hijo Estiré mi brazo para tomarlo y escuchar mejor Y mi brazo se rozó con el de mi esposa Durmiendo a mi lado Duerme, 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 duerme ya Shhh, shhh, shhh ¡Suscríbete al canal!